Nos encontramos con nuestra colega Patricia Llaniot, que está de visita en Venezuela. Yo creo que lo primero que hay que decirte es bienvenida con todo el revuelo que ha causado tu visita acá en el país. Patricia, veíamos hace unos días cómo te convertiste en Top Training dentro de las redes sociales. El hecho es que hayas aterrizado en el país. Hablábamos previamente, unos meses antes, cuando se estaban realizando las diferentes actividades de CNN. Tú decías que venías por una actividad de golf, pero se ha causado todo un revuelo. Tú eres arma del imperio y vienes a desestabilizar a Venezuela, Patricia. No, yo vengo a jugar golf, un torneo organizado por CNN para celebrar nuestros 15 años, nuestro aniversario número 15. Y de paso, tender puentes con el gobierno. Lo que más me sorprende es que el alto gobierno en este país estaba enterado de que yo estaba pidiendo citas con figuras muy representativas del partido, citas privadas, ni siquiera con cámara. Entonces, me sorprende cómo un invento, una mentira, se volvió un rumor y ese rumor se volvió una verdad. Al punto que me están diciendo que generales, que diputados están llamando a preguntar si esto es cierto. No hay ningún documental post-Chávez que esté cuadrando Patricia Llanillot. No hay ningún documental post-Chávez que está cuadrando Patricia Llanillot. Lo que Patricia Llanillot, de paso, como vine a jugar golf y me quedé unos días para hacer estas citas con el gobierno, que todo el gobierno estaba, bueno, o que el alto gobierno estaba enterado, me quedé para hacer también una pieza sobre la crisis carcelaria en Venezuela, que va a ser parte de un especial que estamos haciendo sobre la crisis penitenciaria en América Latina. Pero también han dicho que qué casualidad revienta la situación de la planta en Caracas cuando está Patricia Llanillot haciendo esto. Imagínate, yo tengo una línea directa con los pranes en la cárcel. Hay que decirle a la gente que piensa eso, es que yo tengo una bola de cristal, que me funciona muy bien y cada vez que le cambio las pilas, está muy acertada en su pronóstico. Hablando justamente de esos encuentros que has tenido con los representantes del gobierno, has podido tener, tender esos puentes con los representantes gubernamentales, Patricia, sobre todo veíamos en conversaciones previas donde señalabas que quisieras volver a tener al presidente de la república para entrevistarlo, para hablar justamente de la campaña que se va a abismar en virtud del 7 de octubre. Claro, yo quiero contrarrestar la percepción que hay con justa razón de que hacemos una cobertura con la visión opositora. Y esa percepción existe porque no tenemos acceso a fuentes y a voceros oficiales. Entonces nuestras cámaras, nuestros micrófonos están abiertos a que tengan la posibilidad los voceros del partido oficialista dar su punto de vista, contarnos lo que están haciendo, cómo se está desarrollando la campaña. Así que inicialmente ha habido una acogida positiva. Espero que en los días que me queden puedas concertar y reconfirmar otras citas, pero creo que ya ellos entendieron que nuestro trabajo es informal y dar la mayor cantidad de puntos de vista posibles, especialmente en un país donde hay dos visiones totalmente opuestas. No estamos para apoyar a uno o apoyar al otro, no estamos para contar lo que piensan los dos lados. Ahora Patricia, tú has venido durante diferentes campañas y de hecho siempre, quien viene es Patricia Yanot a hablar en Venezuela, pero primera vez te ocurre esto, una situación tan puntual en donde diga que tú vienes a algo parcial o que vas a venir a realizar un trabajo en contra de un primer mandatario. Claro, porque nunca se ha dicho que yo vengo a hacer otra cosa que lo que vengo a hacer, que es a trabajar, a hacer el cubrimiento que normalmente hacemos. Esta vez no solamente se da este rumor, esta invención, esta mentira, sino que se difumina por las redes sociales. Acuérdate que las redes sociales es un fenómeno bastante nuevo, así que eso agrandó el asunto y bueno, entonces he recibido todo tipo de ataques, pero también todo tipo de acogidas, porque ha sido bellísima la respuesta también de la gente que dice esa no es la Venezuela que te recibe, te queremos, te acogemos, déjenle hacer ese trabajo. Pero mi trabajo tiene que ver con un informe sobre la crisis carcelaria, que bueno, esperemos que la ministra nos atienda para que nos cuente la visión del gobierno, la gestión del gobierno para solucionar la crisis, que va a ser parte de un especial de toda la región. Patricia, tú viniste en febrero, justamente haciendo una evaluación de los diferentes candidatos que venían, que iban a participar en la contienda de la oposición, entre lo que eran las primarias. ¿Cómo ves actualmente el país en cuanto a polarización, en cuanto a manejo informativo y en cuanto a situación general en caras del 7 de octubre? Bueno, yo veo al país inmerso en una incertidumbre sobre la salud, el estado de salud del presidente. Creo que no le hace nada bien al país que el único vocero del estado de salud del presidente sea el presidente, porque eso da pie para todo tipo de conjeturas, de teorías, de rumores, que no ayudan al clima político. Me parece que sería mucho más eficiente establecer una fecha cada semana y contar cómo va evolucionando la salud del presidente y que, por supuesto, el presidente también lo cuente cada vez que se pueda comunicar con el país, que lo hace muy seguido. Pero me parece que ese tema se robó la agenda electoral. Me parece que ese tema acaparó la agenda electoral. Mientras ese tema no se resuelva, mientras el presidente no regrese, no se lo vea recuperado, no empiece a activarse en campaña política, en grandes mítines, me parece que la campaña no va a arrancar. Digamos que el país va a estar inmerso en eso. Estamos retomando un poco el motivo del que estás acá. No solamente jugar golf por jugar golf. CNN en español es una cadena que está cumpliendo 15 años, aliada de Dac Televisión, en donde hemos hecho algunos lazos. ¿Cómo ha sido esa experiencia durante 15 años, Patricia? Y no solamente una institución en CNN, sino a nivel mundial. Ya tienes 20 años dentro de la cadena y muchos dicen, bueno, ¿cómo tiene 20? Si CNN tiene 15, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y hablar un poquito, si se quiere, de todo ese recorrido informativo y de la importancia que tiene CNN en español. Ha sido maravilloso, Yatsu. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento y cada día me convenzo de que soy una bendecida de la vida, porque hago lo que me gusta en una cadena que me da todas las facilidades para hacer el mejor trabajo posible y que tiene muchísima repercusión, que nuestro trabajo lo notan, lo siguen, digamos, genera titulares, lo imitan a veces. Y bueno, que hemos podido salir exitosos de esta contienda en una región muy competitiva, donde la gente cada vez quiere participar más, donde la gente quiere estar cada vez mejor informada. Así que para mí ha sido maravilloso, 15 años como cadena, pero yo entré a la cadena, 15 años como cadena en español, CNN en español, pero yo entré a la empresa 5 años antes haciendo los noticieros en español de la cadena, que eran algunos noticieros aislados dentro de la señal en inglés internacional. Entonces, a eso se debe la diferencia del aniversario. Llevo 20 años con CNN, pero como cadena llevamos 15 años. Han sido eventos que nos han transformado nuestra región, procesos electorales memorables, los de México, el fin de la hegemonía del PRI, visitas papales multitudinarias, atentados terroristas que partieron la historia del mundo en cómo enfrentar el tema de seguridad y las amenazas globales, el tema de la integración, el tema de... Bueno, la lucha participativa. Todo lo que pueda arrojar un país. Patricia, cuando tú hablas de que tienes una cadena que te ha dado muchísimo y tomando en cuenta quizás palabras de nuestro mandatario nacional, ¿a ti te imponen las cosas? ¿A ti te han impuesto cosas? ¿Tú has tenido que dejar a un lado tus principios por dar una noticia? Nunca, 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 nunca. Y es difícil creerlo. Pero, mira, te voy a dar un ejemplo. Un día hice una entrevista muy polémica con el expresidente Álvaro Uribe y yo agarré mis cassettes, me subí en un avión y me regresé a Atlanta para editarla. Cuando aterricé tenía 15 llamadas, de las 15, 5 eran de mi jefe. Y yo dije, ¡guau! Se armó el escándalo, me metí en un gran problema porque fue una entrevista muy polémica. Y cuando logré hablar con mi jefe me dice, Patricia, sé lo que pasó, lo único que te pido es agarra tus cassettes, vente directamente a una sala de edición y haz tu mejor trabajo. Yo veré la entrevista al aire. Así, jamás te han dicho corta esto o haz aquello o di lo contrario. Jamás. ¿Qué personaje te ha marcado en cuanto a entrevistas? Patricia, me imagino con la cantidad de mandatarios que tú has entrevistado o la cantidad de representantes a nivel mundial. ¿Cuál ha sido esa persona que tú dices marcó o hay un antes y un después de Patricia Yane? Fernando, Enrique Cardoso fue una entrevista muy agradable, una entrevista muy emblemática, porque me marcó, a mí si no me marcó mi carrera, fue una entrevista con Augusto Pinochet. Obviamente las entrevistas con el presidente Hugo Chávez han sido también memorables por los momentos en que se han dado unas más que otras. Una entrevista con el expresidente Clinton, esta entrevista que te comenté con el expresidente Uribe, en fin, con el expresidente Samper en medio de su escándalo de la financiación. Con su campaña. Si pudiera escoger una, la entrevista que le hice a Augusto Pinochet. ¿Por qué? Porque fue muy polémica, porque era un personaje muy complicado para conseguir, porque fue una entrevista exclusiva y porque fue una entrevista dedicada al tema de los derechos humanos, que lo persiguió hasta su muerte. ¿Miedo, terror al entrevistarlo, presión? Presión después, sí, claro. Después de la entrevista nos pusieron bombas en nuestras oficinas en Santiago. Mucha presión, mucha presión también de su secretario de prensa para que editáramos una parte de la entrevista. Pero bueno, yo tengo la ventaja que no tienen los periodistas acá, que yo agarro mis cassettes, me subo en un avión y me voy. ¿Me explico? Entonces, por eso me parece que los periodistas hacen un trabajo muy, muy, muy valeroso. Sabemos que tengo una entrevista muy corta porque tienes muchísimas ocupaciones. Hablando justamente de ese punto del periodismo, ¿qué sería el deber ser dentro del periodismo, sobre todo en un país en donde estamos tan polarizados, o estás en una tendencia o estás en la otra, y es muy difícil llevar ese centro, es muy difícil realmente llevar la bandera de la verdad? Responsable, ético, equilibrado, que yo creo que ese es el mejor antídoto a hacer un periodismo parcializado, involucrar la mayor cantidad de voces en la información que manejas, y sobre todo tener conciencia social. Ya para cerrar, un saludo a nuestros televidentes, pues dentro de esa cadena aliada, y normalmente estamos haciendo diferentes trabajos juntos a toda esa gente que nos ve a través de Dac Televisión. Un abrazo a Adat, y bueno, un saludo a Valencia, a ver si tengo la oportunidad de ir al interior pronto, y bueno, espero que sigan en sintonía, nos sentimos muy orgullosos tenerlos entre nuestros televidentes, y tener como aliados a personas tan profesionales como todos ustedes que trabajan allí en Dac. Gracias por ese apoyo, y bueno, que sea hasta pronto. Bueno, así es Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estos minutos de entrevista, y esperemos que la próxima vez estés en la ciudad de Valencia. Con esto despedimos entonces el contacto con nuestra compañera Patricia Yañot. Gracias a ti. Gracias.